Hola papi, ¿cómo está papi? Papi, a usted lo quería agarrar yo, fíjese Y Don Pai, ¿qué anda haciendo al otro lado? Es que se va a cortar los jocotas, anda cortando jocotas No, mentira, se van poniendo la planta Ah, y al otro lado pues, en la casa de la Jenny También, también robando jocotas En la casa de la Jenny van a poner la planta ¿Y por qué la van a poner ahí papi? Es que por... Es que tenemos miedo a que nos vaya por voltaje de la corriente Y ella tira más, tira más mejor Ah, entonces eso para que no haga mucho ruido Bueno, la planta esa más segura O sea, de todo esto El problema es que al más de leer a todo el volumen ¡Pah! Se va la corriente ¡Peligroso va! Papi, pero con las luces ya no va a hacer ninguna remodelación Eso, renovación O va a cambiar lámparas O va a poner más o menos Solo que esa la voy a conectar con ese grupito ahí Y esa va a estar conectada solo en el día Ya en la noche se van a encender estas Y las otras del de allá Y en el día se van a estar estas en el día Y ya para el baile ya va a empezar a pispear y a moverse ¡Hola! Bueno, en los baile... Ahí voy Vaya papi, gracias Oiga por la explicación de salud, papi lindo Bueno gente, miren Ahorita andamos ya en los preparativos de los 15 años Miren cómo se va viendo ya Bueno, ahorita la verdad es que no se ve mucho cambio Mucho el cambio porque no hay mucho, ¿verdad? Pero esperamos que ya venga pronto la decoración Y lo del pastel y muchas cosas más que todavía hacen falta Las señoritas ahí están cocinando Otras se están arreglando La mexicana que va pasando Y hay muchas cosas más ¿Qué ha pasado? Dígame La chiquilín va a hacer las uñas a la estela Como dicen que no iba a clase Y no queda... Ajá Hay que ver qué tal Y ahí se va a ver la diferencia Porque también la nadie les está haciendo las uñas con otros muchachos No, pero no le va a hacer... A ella nomás le va a hacer pintado A ella le va a hacer... Uñas acrílicas y todo, todo, todo Cámara, pero también la chiquilín no me habla Ah, pero es que te valga No, le dio porque... Si no te desquitas Porque deja ver para que el que ignora la cámara Ah, vaya, vaya Si no ahí te diga vos Es que usted tiene un gran odio Es que la chiquilín loca Ah, vaya, 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 vaya Vamos a ver Hola, buenas ¿Qué está pasando por aquí? ¿Qué están haciendo? Uñas Está pasando un milagro Un milagro en tu dedo En mi teotón fe Vuela Pero va a hacer un gran cambio, ¿va? Sí Sí Pues, Lesterita, no te sentís nerviosa Fíjate que yo no soy la que va a salir unos 15 años Pero siento como... Sí Como nervios, este... Yo ando más tranquila que ayer Pero ahorita va Ajá, ahorita va Ya cuando empecé a escuchar el sonido Y escuchar la... ¿Qué más? ¿Qué más se ven? La decoración, el pastel No, no sé, ¿sabes qué? Si yo toda la mañana había amanecido súper tarde Desde mis 15 años Y todo Ya cuando me puse el vestido ¡Tambarrada! Ahí cuando ya sentí bien feo Y yo pensí ¡Ay no! Ya es hora Y yo me puse bien Y de Dios Ajá Porque todo el rato había andado bien tranquila, pero cuando ya te pones el vestido, sentís como ya la presión de que llave. De que llave a empezar y toda la cosa. Bueno, está lista. Ah, las uñas de las manos ya estuvieron, pa. Oh, pero está bonita. Estas las chiquilas te las hizo, ¿no? No, fue una cara sucia. Pero están chivas. Ya está casi el mismo color del vestido, ¿no? ¿Se parece, pa? Más o menos. Parece más o menos. Ah, pero está bien. Bueno, y todo eso es tuyo, pues, chiquilín. Sí. Vuela, o sea que está bien preparada. ¿Qué? Si supiera cuánto dinero hay aquí? Vuela. ¿Como unos 50 dólares más o menos? No. Como 300. No. Solo las cosas, solo estas cositas y coladitos así, que las sacan 300 dólares. Solo materiales de estos. Vuela. Unas extras que había pagado 250 por el paquete. Vuela. Pancho, niño, cuidado, niño. Vuela. Entonces, si todos los materiales son caros para eso. Con razón, a veces las que hacen uñas cobran caro, va. Por ejemplo, unas que cobran 15. Hasta 25. Hasta 25. Hasta 25. Hasta 25 cobran por unas uñas. Las planchadoras. Ay, ya lo vamos a ir a ver las planchadoras. Me van a cobrar 5 segundos. Pues sí, que a veces cobran unas 25 dólares, pero ya depende, creo que depende de lo largo va. Lo largo y de eso, de las piedras que llevan, la decoración también. Ya estuvo por Angie. Quiero ver. Ese sí es milagro también. A mí ya me va a tocar el milagro. A mí también. Pero fíjate que te queda chivo por el cepillo que vos tenés. Ajá, el cepillito. Sí, eso le va a decir. Ajá, eso le da otro, otro. Todos hagámonos el cepillo ahorita. Cama, ya vio el peinado, cama. ¿Qué pasó? Ah, si me pregunta el chor, no voy a usar el chor solo así, obviamente. ¿Qué pasó? Fui a supervisar con la Jocelyn. Porque no van a tener un baile ella. Un baile bien bonito, bien ensayado, bien super nice. Ajá. Ajá. Entonces le dije yo a Jocelyn, como supuestamente dijeron, vamos a usar el chor negro y camisa blanca o camiseta. Ajá, entonces le dije yo a la Jocelyn, decirle que la traigan todo temprano para ver que sí, por lo menos se parezcan, va. Ajá. Y si no, pues para ver si puede cambiar todavía. Ajá. Entonces todas pasaron las pruebas, pero hubo una que no pasó las pruebas, porque no es blanco, es color crema. Mire esto ahí. Mire quién es. ¡Mamá! Mira la mamá, ella está criticando tu lavado, güey. Mamá me lo lavó ahí con ella. Mira la mamá, mira la mamá, mira la mamá. Mira la mamá, mira la mamá. Y dijo. ¿De quién? ¿De quién es esto? Sí. ¿Qué le pasó? No, pero es que ya no se puede, es que mira la comparación de las cosas. Ah, yo me quería callar. Pero espéreme, espéreme, espéreme. Cuando una ropa se percura, ¿por qué, Marta? ¿Por qué no se baña bien? Porque no se baña bien, porque sucia. De verdad, pues yo no sabía eso. Mire, por ejemplo, esta parte del cuello está todo percudido. ¿Por qué? Porque anda todo esto de aquí sucio todo el tiempo. La cuestión es de que se quita la ropa, solo la tira, medio la enjuaga y la vuelve. Ella quiso hacer milagros. Ya dije que esta lejilla le puso, pero ya cuando no sabe. No, que la puse lejilla. No sé de quién es, pero... Ah, de la Jocelyn. Sí. ¿De quién es esta? De la Jocelyn. Ah, esta Jocelyn. Mire, ella trabaja en el 4K, ella trabaja en el 4K. ¿Cuál es la diferencia? Gustavo, Gustavo. Yo estoy chocada y yo veo la diferencia. Ah, le mira con un solo ojo. También a veces puede incluir en la tela también. Sí, bueno, esto es algodón, esto es algodón. Pero sí, yo he tenido ropa de algodón y yo sé cuando... Cuando está perjudida. Ah, esta también. Este algodón, miren. Este algodón y este algodón, miren. Ajá. Todavía te choca y veo. ¡Cállate! Sí, mira. Ay, no. Estamos en contra luz. A ver, se parece raro. ¿Qué callada sabes? No, es que estoy viendo lo de la... Lo de la... Es que... No, porque es que estoy viendo, o sea, no puedo opinar nada porque yo no sé de eso. ¿Ah? A ver si está bien que está medio perjudida. Es que yo no sé de eso, pero ¿qué voy a comentar? Pero si no, mira o no, mira. Sí, se nota la diferencia. Se nota, ve. Ahí está, ve, 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 ve. Se nota la diferencia. ¿Qué tal? Tan joven y tan descuidada con tu agua. Mira, yo ayer a las dos de los pies. Yo a la vez, ve. No, pero es que usted quiso hacerlo en... Pero es que usted quiso hacerlo en... Pero es que usted quiso hacerlo en... Cuando algo está perdido lleno, ya no le puede quitar. ¿Cama ahí para esa? Tiene que dejarlo como dos días en lejías a casa. Ya vení así. Ya vení así, dos corazones. No, es que a veces la ves y llamas con llamar y llamas. A la ves y miren. Todavía la ves y miren. Todavía la ves y miren. No, no, esto tiene que cambiarlo. Es que? Está manchado. Está manchado y mira, no hombre, mira a ver. Yo no tengo más. Yo sí. Yo no tengo más. Yo quise hacer milagro, yo no podía hacer milagro. Yo no tengo más. Ahí, Cana. ¿Tú colores? Ahí la niña... ¿Tú colores? Esto es color crema. Ah, ¿quién? Gladi. Ah, la Gladi. Ah, es cierto para llamar. No me digas que es el Odali. De la Odali. Mira lo que yo te digo. Odali. Usted llegó. Yo no dije el nombre. No. ¿De quién es esto? Dios. Odali. ¿Por qué Odali? En el baile, ¿quién corregía más? Odali. ¿Usted no vio ahora cuando estaba ensayando? No, no. Solo ayer que vi que estaba haciéndolo más o menos. Quizás porque ella se hacía chanque. ¿Estás sumando? Todas las pobres, las pobres bichas le tocó pasar como una hora quizás. ¿Nomás un detallito? Para en la canción decía Camarón. Pero de Camarón. Y me gustó eso que usted llegara y hiciera eso porque... Sí, porque no. No, y... Sí. No, y allá se mira diferente que ustedes mismos allá arriba. Ajá. No entiendo que lo que hacemos bien. Pero los detalles los menos de afuera. Exacto. ¿Cómo allá afuera? Mira cómo costó con Odalis. Sí. Si pagaban la música, Odalis tenés que hacer esto. Volví a ensayar a mitad de la canción, Odalis tenés que acercarse más. Odalis, tu mirada. O sea, porque ella cree que miraba para acá, miraba para allá y bailando. Siempre ven para el suelo. Bien distraída. Bien distraída. Ajá, bien distraída. Andaba ayer también. Y dice que, ¿qué cree? De las quejas, de los ensayos del Vals, la Odalis, Chistín, Julio. De los peoros, porque dicen que ella va a bailarse para jugarse ponida, distraída. Lo mismo hacía cuando estaba en la descontacate. Ajá. Lo mismo. Solo a ella la regalaron. Solo a ella. Pero decirles que el propio día. Es que a mí no me gusta dar todo el tiempo. Pero fíjense de que ya de allí, cuando ella llegaba, sí hacía ya las cosas bien. Porque yo solo le metaba bien. Es. Pero... Presión, necesitas. Presión. Presión. Ella está chivo, va. Sí. Pessy, qué callada. Qué le pasa. No, porque estoy ahí. Estoy escuchando lo que... Cuando está en la cámara, una entrevista. No, porque ahorita me acaba de terminar de decir ahí. Ustedes salieron con la camisa. Está igual que lo Dalis poniendo otro tema. No. Lo siento, Dalis. Te tuve un par de ejemplos. Porque yo estaba escuchando a ella que dijo que es un sacate. Que también hacía lo mismo. Que se distraía. Que ella le tenía que poner. Si más te la está acabando, yo no ayudaba. Y yo, ¿qué le voy a decir? Yo no sé. La verdad es que no hacía nada. O sea, hasta así me sonreía. Imagínense que yo llegaba y yo le ponía los tacones. Porque ella a veces no se los hacía. ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh, Dalis! Yo llegaba y se los abrochaba. ¡Sí! ¡Sí! No, eso ya es extremo. Y yo me decía, ay mami, con tenis. Vení. Y ya se sentaba y yo se los ponía. ¡Oh, Dalis! Yo creo que ahora para el barco usted le va a poner los tacones también. ¡Qué bueno! Caballo, esa es la capitana del... ¿Qué era? Del grupo de baile. No sé qué. Capitana de Cachipurrista. Antes de que se me olvida. Si venís con los zapatos amarillos, te mandamos a comprar unos blanquitos. Quiero ver, ya ver. Ya ahí están más. Pero los zapatos no los tenías ahí. No. Ah, vamos. Ah, vamos. ¿Cuándo venimos, Marta? Ya venimos, Marta. Gracias, gracias, gracias. ¡Huela Nayeli! Esa Nayeli. Gran cambio en la junta. Díamole, díamole. Vamos. Vamos a ver. Crítica de mis zapatos que yo casi me mataba bien. Bien, te lo vamos a criticar también, Angie. ¿Qué van haciendo, Angie? Bien, Angie. Te lo vamos a criticar también, oíste. Aquí no le damos a nadie. Todo perjudido. Bien enojada la Angie.